¿Qué es la ley? Sí, yo creo que la ley hay que hacerla cumplir. Uno dice, hay que legislar para... Bueno, hay una ley vigente que hay que hacerla cumplir. Y me parece que los delincuentes son delincuentes y hay que tratarlos como tal, no podés ideologizar todo. Dicho esto, también me parece que la postura del Ministro de Seguridad muchas veces apela más a la cuestión mediática que a la realidad. La verdad que el delito ha crecido mucho en la provincia y creo que estas cosas son inaceptables. Después, uno en una campaña puede debatir sobre los temas que quiera, pero acá hay necesidades concretas de los vecinos de Esquel y de toda la comarca que hay que estar presente y dar respuestas, no show. Concretamente, nosotros trabajamos en conjunto con muchos legisladores para poder sacar por unanimidad un proyecto que yo celebro que haya sido así y que todos los sectores políticos partidarios podamos ponernos de acuerdo en cuestiones que son importantes. Lamentablemente, la agenda nacional estuvo muy presente en su momento, en lo que pasó con los incendios en la zona, pero después mira para otro lado. Hoy necesitamos que el brazo ejecutor del Estado esté dándole respuestas a cientos de familias que al día de hoy, la verdad que no se ven resultados tangibles. Las soluciones interinas habitacionales son un desastre. Yo estuve hace poco y la verdad que esos módulos de madera no tienen calefacción, no tienen aislante. Es muy triste ver que esa familia que se les prometió una solución inmediata hoy están viviendo de prestados en casa de amigos o de familiares porque se les mintió. Y es más triste y más indignante todavía ver que los brigadistas que le pusieron el cuerpo al incendio, no solamente le ajustaron un 25% en sus saberes, sino que hablaron de una reparación histórica que nunca se cumplió. La verdad que no entendemos por qué se los castiga después de haberle puesto el cuerpo a uno de los incendios más importantes de nuestra historia en la provincia. muchos perdieron sus propias viviendas, por eso le reclamamos esto al jefe de gabinete no hace tanto en el Congreso Nacional y lo mismo también hicimos al presidente de la nación a través de una nota para que de inmediato se brinde algún tipo de respuesta.